hola amigos siguiendo con los vídeos sobre la alarma az 019 wifi hoy os vamos a mostrar una interesante función sobre cómo utilizar la alarma sin conexión a internet observa que el icono wifi parpadea ya que no está conectada a nuestro router y la tarjeta sim está correctamente instalada en la parte trasera por defecto la alarma crea una red wifi que comienza por y wc hace y un número de serie conéctate a esta red wifi desde tu teléfono móvil la contraseña inicial es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 al abrir la app de la alarma y encontrarte conectado a su red wifi es decir estar cerca de ella podrás operar la alarma con normalidad accede a la configuración para introducir los números de teléfono a los cuales llamar en caso de una detección vamos a armar la alarma para realizar una detección y comprobar cómo es su funcionamiento inicia armado a distancia armado exitoso magneto 0 0 2 detector accionado la sirena se detiene mientras realizará una llamada de teléfono como si se tratase de una alarma gsm normal mientras tanto podemos manejar en la app la alarma con normalidad inicia armado a distancia armado exitoso espero que te haya gustado el vídeo además de dejarnos tus comentarios y preguntas no dudes en visitar nuestra web para ver este modelo y otros modelos de alarma sin cuotas y y Gracias por ver el video.